¿Lo mató? Lo mató ¡Aaah! ¡Everá la voz en tinta! Las sombras Para cazar las sombras Hola gente Hola chicos, ¿cómo están? Somos Abby y Reno Final de temporada, de la segunda temporada Pero bueno, tampoco es Último capítulo de The Eminence In Shadow Ha quedado muy, muy chévere El capítulo pasado fue muy intenso ¿Te ha puesto? Interesante, Chigo ¿En qué nos quedamos? Ya salió de la luz Todo, todo Que la perra de la mamá estaba con el caracol Bueno, la mamá me sorprendió La mamá hizo todo para que envenenen al rey Al papá Sí Lo peor es su cara de la mamá Es como que Sí, así, ya, ya te casaste De pronto Rose como que dijo No me caso contigo Tenía el anillo Claro, yo tenía el anillo Ay, verdad, verdad, verdad De su padre Se pudo proyectar Y en todo En toda la ciudad Todos pudieron darse cuenta Que Oriana Era una buena persona Y apareció un mordre De pronto Black Le cortaron la cabeza Al caracol Y Cuando reaccionó la mamá La cabeza E invocó a Ragnar A Ragnar Todo Como que se pasó negro El fin del mundo Y apareció Shadow Y en un segundo Lo mató No, le partió un brazo No lo ha matado todavía Bueno, vamos a ver ya el último capítulo Por ahora Comenzamos entonces En 3, 2, 1 Ah, wait Tienen que darle click Y suscribirse al canal Para más contenido Empezamos En 3, 2, 1 La rosa negra Eso iba a destruir A toda la ciudad A toda la ciudad Dijo que mató A 100.000 soldados En un día Y Oriana se preocupó Por toda su gente Pues Archidemonio Ay, Shadow Las que de los dedos Literal Un murciélago Envuelto en llamas Antiestético No puedo con esa palabra Highest Aquí tenemos Un hombre de capítulo Que precede A la creación Shadow está ahí Ya se preocupan Ya saben que él está ahí Claro ¿Qué es eso? ¿Está invocando Más monstruos? Sí Son también The girls Somos Shadow Oh, la Shadow Están ahí Es este Delta No me sé los nombres La 599 También está ahí Pero la 559 Ella Ah, sí Ahora esa vaina ¡No puedo! ¡Feliz! ¡Está feliz Shadow! Un componente en digno Claro ¡Las cabezas! Muchas sumarias ¿Quién es? ¿Quién es? No, bueno, siento Epsilon Y Delta Es que ellos experimentaban Con ellas, ¿no? Por eso les dijo Con lejillos de inglés Un golpe es Invisible O sea, sacó la espada Y salió un golpe ¿No? Elfico O sea, tiene objetos Que le dan poder Qué cobarde Sí Los bloqueos Todos los ataques Invisibles Su calaña Oriana Están en todos lados Los monstruos ¿Y dónde están las Shadow Garden? Las otras están luchando Me imagino Ah, no Es Oriana Dentro del castillo Ah, ya Están las otras Shadow ahí ¿Sí, ves? Ah, sí, ahí están Ahí están Están disfrutando Sí Es el que me da más risa Ella está resentida ¿No? Ella se preocupa Por los De su gente Ahora ella es la reina Y ella que estaba Pensando mal De Oriana Uy, 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 uy Su alteza Por fin Por fin la reconocen Dice que Shadow No le da importancia Un poco casual Un poco casual Que disparó Un poco casual El flequillo Un flequillo Los hilos De John Smith Y eso Ya están resentida Ya están resentida Con ella Sí Obvio Porque creo que Hubo como un movimiento Diciendo Los Shadow Gardens Son peligrosos ¿No? Son malos Sí Shadow solito ¿Qué fue? Claro Las otras Shadow Estaban luchando Sí Estaban en la mierda Beta 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 Y le quitaron la espada Y le rompieron la madura Por un par de niñas Por un par de niñas ¿Qué ragnarok? Ya he perdido a ragnarok ¿Qué cosa? Las bestias mágicas Es el culto Claro Obvio No tienes miedo Cayó Existen muchos mundos Dimensiones Como Shadow Viene de otro mundo Universo Algo así ¿No? Poderes mágicos Todos giran en torno a un punto ¿No? Centro del sol Sí Hay muchos mundos Girando ahí Y de vez en cuando chocan Y la magia no existía antes de eso Cuando chocan los mundos Ocurran esas cosas Dinosaurios Dinosaurios en nuestro mundo Eso aparecieron Ahí en el de ellos también Que son los humanos En lugar de los dinosaurios Lo que dice Lo que dice es que cada vez que estos mundos chocan Pasan esos cambios Ocurran eventos así Eso es lo que están investigando los del culto Por eso investigan tanto O sea que quieren invadir otros mundos o algo así Algunas cosas han salido de este mundo hacia nosotros Un reino de desaparición Atlantis Y acá se habla de Atlantis Ella era persona ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo Mira ¿Viste esa cosa? O sea, esa rosa es puerta A otro reino Y él quería abrir esa puerta Con el anillo Y con esa cosita Que es como una llave o algo así Como un control Ah, con esa cosa cerraron Por eso se están relacionando con la realeza Y el reino quiso El papá de Oriana ¿Próxima vez? Ay, ¿qué fue? Cayó el brazo seguro Sí, le cayó el brazo Sí O murió, ¿no? Ah, echado Ah, los hilos Como que él lo ha destruido en pedacitos Sí, lo despartizó Ya, él lo acabó Su cara Ahora pues Sigue endociando 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 A su Ragnar ¿No? Todas las bestias mágicas Ya no hay nada Entonces Están a salvo Se volvió loco Piensa que esto no puede haber pasado Sí Fue un sueño ¿Se mató? No se metió dentro de la cosa Contra un jefe en un videojuego ¿Él no sabe que el peor tío está muerto? No, pero era como que Se ha metido, ¿no? Sí Como que absorbió el poder del monstruo Ah, ok Mátalo Defecto típico Silencio No puedo Siempre batallas épicas En los finales de temporada Sí ¿Cómo se fusionó con el monstruo? Como que metió en la cabeza Y absorbió su poder maligno Algo así Uy Ahí está Están peleando No lo deja actuar Ya está en el espacio Sí Es como que Esa es la rosa Ha salido, ¿no? Sí Ah, la bomba atómica Va a ser su atómica No Se viene No sabe saber la teoría Pero dice Es algo así No le importa cómo funciona Está hablando de cosas científicas ¿No? Sí, sí, sí Que se han visto aquí Lo agarró ¿Qué fue? ¿Estás caminando en el espacio? Ah, ya lo encerró Yo terminé jugar Ay, ese subidito Sí Uff, lo fulminó Planetas Planetas Mierda Ah, oh my god Ella es este ¿Cómo se llamaba la princesa? La de pelo blanco No me acuerdo ¿Aria? No Alexia Alexia Ya todos la conocen Alpha también Delta durmiendo No puedo Todo el mundo Todo el mundo Sí Ha sido el I'm Atomic Más grande Literal Esto es demasiado ¿Tú crees que era necesario Para una cosita tan No creo que sea Tanto necesario El enfoque de la fuerza bruta ¿Qué fue? Hizo un agujero negro ¿Sí? Su ¿Qué? ¿Qué se rompió? El anillo ¿El anillo? Sí ¿Qué hablas? ¿Se lo llevó? Apareció No 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 me digas No me digas No me digas Eso es Japón No me digas esto No No La chica del primer capítulo ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Ya pasó tiempo en Japón Nishino se llamaba Estoy con escalofríos ¿Qué pasó? Es como que ha habido caos en Japón ¿Cómo que la bomba atómica que hizo? No La bomba atómica fue en otro mundo ¿Pero no hacía en todos los mundos? ¿No crees? Es la chica del primer capítulo ¿No? Sí La que rescató Claro que es Que la secuestraron De él ¿Quién ataca a quién? No entiendo nada Explíquenme ¿Ella con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con eso? ¿Qué fue? Tienen como que Cosas, artefactos raros ¿No? Tienen que ver eso Con que Cuando chocan los mundos Intercambian tecnologías Y magia y eso Sí Porque miras a sus esposas ¿Son los mismos Que las secuestraron? No me acuerdo No me acuerdo Tampoco me acuerdo Como eran ¿Drogas? ¿Qué es su vida? ¿Salvadora? ¿Qué es ella? ¿Cómo que la única Que salvó tal vez? Lo que pasó ahí Porque avisa que Había muchos muertos O algo Sí Está medio como que Drogado Sí ¿Él? ¿Quién es? Es una carita Sí, ¿no? La luna y la santa Se está acordando De Shadow Shadow le pegó Entonces Sí, son los mismos ¿Lo puedo sacarlo de la cabeza? ¿Shadow les pegó? Oye, oye Es Shadow Porque está con su traje Porque está con su traje Sí es Shadow Su poder de Shadow Sí Llegó ahí Y con sus poderes Sí ¿Qué hablas? Y él en ese mundo Él quería ser la eminencia De las sombras Stylish ¿Lo mató? Lo mató Lo mató ¡Ah! ¡Esto era la voz seguita! Las sombras Para cazar las sombras ¡Shadow! Espera ¿Cómo conoce a Shadow? ¿Por qué dijo Shadow? Porque él se presentó como Shadow No La primera vez que la rescató ¿Sí? Sí No me acuerdo No me acuerdo nada O porque acaba de presentarse No sé Se lo pedí uno ¿Cómo nos van a hacer esto? Estoy llorando Pasan muchas cosas Muchas teorías Ya Han pasado muchas cosas Oye Nos han quemado la cabeza Me cae en la cabeza No puede ser ¿Cómo se van a meter con esas cosas? Porque yo me olvido A ver ¿Cómo van a meter el primer capítulo? El primer capítulo Recapitulemos Recapitulemos Japón ha cambiado Está todo destruido Sí Tienen como que armas especiales No, pero lo que me sorprendió Fue que Viste que había gente Como que rezándole A varios muertos Creo que como que Hay gente desaparecida Y como que los están buscando ¿Cómo sabes que están desaparecidos Y no muertos? Porque si no Nos estarían rezando Es como que están esperando Que los encuentren No sé Está todo destruido Creo que ha pasado Que en el momento En el que a Shadow Se lo llevaron Bueno, a Sith Se lo llevaron De ese mundo Al otro Es que espérate No me acuerdo Disculpa No me acuerdo Cómo pasó Cómo se fue al otro mundo Murió Murió Lo atropelló Lo atropelló Un camión Él siempre entrenaba mucho Porque él quería Su sueño era hacer La inminencia de las sombras Que era una idea Que él tenía Y en su locura Lo atropelló Un camión Pero para esto Antes que lo atropelle Y renació en otro mundo Y ahora que ha vuelto Yo creo que en ese momento Que él se fue Hubo eso que explicaron Que cuando chocan los mundos Hay paso de magia Ya Por eso que él ha vuelto Ahora es en Japón Y hay poderes La gente tiene visores Está todo destruido Pero no es que haya pasado el tiempo Ha pasado el tiempo Que la chica dijo Tengo 20 años Y no sé por qué Aún me he visto como colegial Ay, ¿verdad, no? Y Shadow desapareció Del mundo de la Shadow Garden Me muero Probablemente he dicho Cualquier huevada Corréjanme en los comentarios Pero es lo que yo ahorita Estoy como que Ahí Entrelazando tal vez O fácil La bomba atómica Que hizo allá Afectó Afectó a todo Puede ser No lo sé No lo he leído Dios mío Dios mío No se spoileen Sí, sí, sí Nos escriben ahí Sus comentarios Pero no se spoileen Lo que piensan O así como que Bien metidito Así como que escondido Sin decirlo Así como que Yo creo que Bueno, chicos Entonces Por fin Acá hemos dado Esperamos la película Ojalá la transmitan En alguna plataforma ¿Sí? ¿Va a ser película La siguiente temporada? No, no O sea, lo que sigue Eso Es una película Es una película Y de ahí la siguiente temporada Ojalá Y pues porque todavía Tenemos que conocer A todas las lunas Así, ¿no? Las lunas Los rounds Los asientos Del culto Bueno, chicos Ya, ya Ya nos vemos Chau, chicos Chao 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 ¡Gracias!